Actor infiltrado en Asturias para despedida de soltera o cumpleaños. ¿Necesitas un camarero falso para gastar una broma a los invitados, novios o cumpleañero? Enrique Carmona. Un actor profesional que hará de tu despedida un evento inolvidable. El show incluye bromas durante la cena, música en vivo, bailes coreografiados y sorpresas al final. Duración del espectáculo 2 horas y media. Precio de contratación del artista 100 euros. Para Oviedo y Gijón. Actor profesional especializado. Contacto 667-811730. Actor infiltrado en Asturias. Un actor diferente para una cena inolvidable. ¿Quieres contratar un camarero falso para gastar una broma al novio o cumpleañero? Enrique Carmona. Un espectáculo de humor durante y después de la cena, con bromas y show final sorpresa. Bromas, sketches, performance, música en directo y bailes coreografiados. Para Oviedo y Gijón. Especial despedidas, cenas, bodas, fiestas. 100 euros por contratación del artista. Voz en directo, bromas y track a final. Tú eliges el restaurante, nosotros hacemos el resto. Un actor diferente para una cena inolvidable. Contacto 667-811730. Actor infiltrado en Asturias. Un actor diferente para una cena inolvidable. ¿Qué? No, no, no. Encerrado en Claro. Bueno, una cena en clases. Cu das cuentas 6. Todas tres. uché. Gracias por ver el video.